Estoy caendo por ti No sé qué hago así No sé qué hago aquí No sé dónde estoy No sé por qué estoy aquí Cuando te vi llegar A veces ya no sé qué decir Es que me pierdo Si tú no estás Oh baby Es una canción que no tiene sentido Pero contigo tiene un latido cupido Existe, no existe Solo sé que te quiero conmigo Baby Escucha Lo que tengo que decir Baby Escucha Te quiero aquí Ahora yo no tengo palabras Que decirte Porque todo se me va Y me olvido De repente A veces no sé cómo tratarte Cómo dirigirme Hacia ti Solo sé que a veces Solo contigo Quiero fluir Quiero besarte Aunque tú no quieras Besarme Tal vez por timidez O porque no sabes hacerlo Yo quisiera enseñarte todo Todo esto Y que tú seas tú Todo mi reflejo Quiero, quiero estar contigo Quiero abrazarte No pude darte un regalo El 21 de septiembre Pero este es el pequeño regalo Que te tengo que hacer Y que no pude Porque no había tiempo El tiempo es demasiado corto Pero aquí en madrugada Te lo hago en corto Porque yo no tengo nada que cortar Ni una pista Esta pista va para ti Y así ya no quiero fingir Porque tú me gustas Si like this Eh Y ese un rap En una canción de rock Baby Na, 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 yeah, 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 yeah